Bueno, hemos conocido la sentencia de Gürtel, pero yo creo que era evidente para todos, para toda la ciudadanía y para los actores políticos que el Partido Popular tenía un problema con la corrupción, un problema en el que muchas personas que pertenecen a ese partido se han lucrado individualmente y parece además que también por lo que dice la sentencia, pues el propio partido también lo ha hecho. Es evidente que el Partido Popular le debe una disculpa a la sociedad, es evidente que tiene que reparar el quebranto sufrido, que lo establecerán los tribunales y es también muy claro que tiene que dar explicaciones y que tiene que poner medidas y aclarar qué medidas va a tomar dentro de su partido para que estas circunstancias no puedan repetirse en el futuro. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, no sé cuál es la intención que tiene, con quién quiere hablar, si quiere hablar con nosotros o no, si quiere hablar, evidentemente hablaremos, cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, con respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual y qué es lo que él haría, qué es lo que quiere si formar un gobierno o no se trata de eso, en fin, yo creo que en estos momentos hay demasiadas incógnitas que tendrán que ir aclarándose poco a poco en los próximos días y en función de eso, de cuál sea la valoración que podamos hacer con su planteamiento y con las circunstancias que envuelven al caso, pues tomaremos la decisión en el momento oportuno.